Muy buenas y bienvenido a Demon, hoy vengo en busca de todo tu apoyo, tenemos una nueva meta, llegar a los 12.000 seguidores, por eso te pido que comentes, compartas y des like, yo estaré haciendo lo mismo en tus dos últimos videos, así que vamos a apoyarnos entre todos. Y muchas gracias por el apoyo que me dan día a día, ya somos casi 11.500 seguidores y vamos por más.